no me molestaría que estuviera pero para dama es sólo para dama al dembo no lo quito cuando yo te digo que para mí está en la mejor delantera es que en la derecha entonces si yo creo que hace más daño de ser dembélé tiene más cosas únicamente la duda la duda es obama y jang sí o no esto que vosotros lo dais por hecho que dembélé tiene más cosas que dama si salís a cualquier calle de barcelona a decirlo os linchan porque adama es uno de los jugadores más queridos por la afición ha caído que le quieran a dama pero es bastante mejor que pero le da mil millones de vueltas maldini pero tú haz un tuit diciendo eso y toda la gente de que lo pongo ahora mismo lo que pasa con lo que cobraba no voy a retuitar a maldini bueno le leo he dicho teniendo a dama buenas cualidades pues las tiene dembélé es muchísimo mejor maneja las dos piernas juega por dentro otro nivel no no la palabra era mil vueltas entonces ahora te has cagado maldini pero he dicho muchísimo mejor desde la cuenta de tiempo de juego vamos a tuitar maldini dos puntos ahí el dembélé le dan mil vueltas a adama eso muchísimo mejor es lo mismo más es el titular le da mil vueltas al al inútil de adama con un segundo tuit que sea y arroba a dama si tienes algo que decirme a la cara aquí estoy con una dirección y con la foto de maldini con el bíceps te espero te espero fuera gente del mundo del fútbol y de la alterofilia maldini todo de maldini enseñando el bíceps aquel día que fuera la foto del bíceps de adama maldini dembélé le dan mil vueltas a adama ya está liada experimento sociológico pero no habéis puesto arroba a dama bueno no sé si tiene twitter o no tiene twitter pero bueno que grandes sois no ha puesto arroba a mundo maldini por si acaso perrán torres quería irse pero ha tocado a nacho vidal estoy leyendo los que los de los que amando al tipo de juego y me estoy partiendo te llegan insultos ya o todavía no 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 porque yo creo que mucha gente lo está escuchando nunca y el último quiere aprovechar esta oportunidad para decirle a maldini que ha sido un placer escucharle que siempre le recordaré como un gran periodista y un calvo maravilloso sí porque adama viene a madrid el fin de semana